¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hubiéramos querido tener esta noche al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, quien vino a Bucaramanga a la ceremonia de transmisión de mando a entregarle el mando de la ciudad al señor General Luis Ernesto García, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero lamentablemente, pues, no pudimos... Caramba, es necesario que iba quedando aquí. No pudimos porque General Vázquez Prada tiene muchísimos compromisos, son visitados muchas personas, pero ni modos. Sin embargo, preparamos el noticiero para ustedes con Carlos Bedoya, que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, con Natalia y con Santiago en las redes sociales. Nicol Chacón, también está ayudándonos a compartir, Julián Pacheco, el Cabo, la página Lo que pasa en Bucaramanga, en Santander, también la página Los Carteles, el Cartel News, los grupos de WhatsApp del Cabo, y el cartel, en fin, todos, los que están ayudándonos a compartir muchas bendiciones para todo, y lo mismo para ustedes, los televidentes, que siempre nos ayudan. José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les dice buenas noches y bienvenidos a los titulares de las principales noticias del día en Colombia. Una nueva modalidad de extorsión está en el radar de las autoridades. Los delincuentes ubican trabajadores independientes o empleados y les ofrecen contratos de servicios en... En Colombia, así es como la Fiscalía previene a los ciudadanos para que no sean víctimas de estafas, con las timañas que usan los ratas para extorsionar. Tengan mucho cuidado y ante cualquier exigencia de dinero, denúncielo a través del GAULA. Gracias Santander, los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Mis líderes, mis líderes comunitarios, gracias. Los aplausos son para... En Bucaramanga, el General Manuel Antonio Vázquez Prada entregó al mando de la Policía Metropolitana, al señor que le da Luis Ernesto García Hernández, el nuevo comandante, el entrante, quien se refirió también al grado en alto que le puso el General Vázquez, quien aquí habla con todas las personas y parecía una estrella del rock. ...operativas contra el hurto a personas y vehículos. Esta ciudadana alcanza a ser... En Medellín, según el General Eliezer Camacho, una mujer embarazada fue atracada por ratas con cuchillo, que fueron capturados minutos después dos ratas que extorsionaban también a un taxista por parte del GAULA de la Policía. En Bucaramanga, como ven, vía al mar bajando al Kennedy, todos los días se ven imágenes como esta, donde motociclistas sin casco llevan pasajeros y además un bebé a bordo. Aquí imagínese usted donde esa cobija que se ve mecida por el viento se enrede con la llanta o la cadena de la moto. El bebé muere ahorcado o bajo las llantas de otro carro. En Bogotá, la policía frustró millonarios robos de una editorial en la localidad de Funtibón. Fueron capturados 18 ratas que estaban guardando la mercancía robada en una localidad del barrio Uribe Uribe. En Bucaramanga volvió a robar el rata de la bicicleta que roba espejos de los carros. En el barrio Las Mercedes, junto a Conucos, en menos de cinco segundos roba los espejos de los carros que van a venderlos en la carrera 19 en el sector de Los Lujos, donde otros ratas los están comprando. En Buenaventura, cinco mil cartuchos para fusil ocultos que serían enviados para los delincuentes que matan y excursionan en Tumaco y también en otras regiones donde opera el Clan del Golfo y el ELN. Encontró la policía metropolitana o la policía del Valle del Cauca. Bueno, lo que pasa en Bucaramanga y Colombia, estamos aquí en el barrio San Francisco, Boulevard Bolívar 18 con 19, donde apareceron hombres... En Bucaramanga murió la venezolana... ¿Esta no es esta de Bucaramanga? Sí. La venezolana Yeisimarco Aquina Morales González, de 18 años. Sí, señores, esa es. Y cuando tres de los ocupantes de un vehículo, que también resultaron heridos, arrollaron a la muchacha que iba con su novio, con su compañero sentimental, caminando por las calles de Ciudad Bolívar. En Medellín no paran los atracos que están cometiendo los delincuentes en algunas estaciones de servicios como aquí, en el peaje de Niquía, en la estación de servicio del peaje de Niquía. Quedaron grabados cuando cometieron ese atraco después de las 10 de la noche. En Zapatoca se incendió el restaurante Los Cámbulos, donde una persona resultó gravemente herida. Y también la casa y el restaurante resultaron de pérdida total, porque son viejas casas construidas con techo de bareca y teca, lo que hacía más difícil que se extinguieran las llamas. En Bogotá, ratas en moto cometieron un fleteo en el barrio La Alborada, pero quedaron registrados en cámaras de seguridad y con toda seguridad también, que en los próximos días estaremos contándoles a ustedes y mostrándoles las caras de los ratas capturados. En pie de cuesta, hasta la gasolina de la moto se roba este rata de algunos vehículos que lo abandonan sus dueños en la vía pública pensando que a ellos nunca les va a pasar nada. Pero vean ustedes que la gasolina también se la roban. En Colombia, el rebúsqueda para todo, rebúsqueda para generar ingresos de manera legal. Como este caballero que vende elementos para el hogar, pero que los anuncia de una manera jocosa para atraer la atención y hacer que todos vengan a comprarle los productos para el hogar. Esto es lo que hacen los señores del tránsito, mírenlos. Miren, los señores del tránsito lo que hacen, miren, miren, miren. ¿Cómo ven el que graba este video? Que mínimo es el de la otra ambulancia, en donde le dice, tranquilo compañero, no le muestre papeles, hágale, hágale, no se orille. Invitando a los demás infractores de las ambulancias que pelean como carroñeros, como ratas por su presa. Estos agentes del tránsito hicieron lo correcto, pararon a los señores de las ambulancias que invaden el carril exclusivo a alta velocidad, muchas veces ni siquiera llevan emergencia, solamente prenden las luces cuando van a buscar un almuerzo o a parquearse donde les da la gana. En Los Santos, Santander, en total abandono, se encuentra el famoso acueducto regional del Chicamocha, que el valor inicial de la obra era de 22.653 millones de pesos, que ponía el examen, que ya canceló 21.034 millones, dice que por obras que ya estaban terminadas y que seguro ya no pasarían ser los gentes de Los Santos. Y vea usted, ¿cómo se robaron la plata? Porque aquí el acueducto de Los Santos está así. No quiero novedades. Se saltó una. En Bogotá. Tres ratas venezolanos capturó la policía, después de que por voces de auxilio gritaban y fue en ese momento cuando la policía los capturó, cuando estaban robando en el recinto ferial de Transmilenio, allá en el sector de la feria, hurtaron a unos ciudadanos el celular. Claro, le hicieron caer ellos mismos. En pie de cuesta, un motociclista se quiso volar de un puesto de control de la policía, quizá porque iba mal de papeles, o se las quería dar de muy vivo, pero resulta que un policía lo intentó parar y fue así como atropelló al policía, le tiró la moto por encima. Y ahora el muy burro, por evitar una infracción de tránsito o que de pronto le inmovilizaran la moto, ahora tendrá que pagar abogado para que lo salve del delito de lesiones personales culposas, culposas, porque fue un accidente de tránsito, también violencia contra servidor público, el querer evadir un puesto de control, todo eso se lo van a meter y la multa le saldrá más o menos en unos 3 millones de pesos, porque le meterán hasta el código de policía. En el sur de la ciudad, la policía es alertada sobre un hurto que se cometía a un establecimiento de comercio, atendiendo el llamado en forma inmediata, al momento en que una patrulla realiza la señal de pare a un vehículo Kia tipo Picanto, en Cali, a plomo con la policía, se enfrentaron estos dos ratas y otro que se voló, después de que robaron mercancía en una botella al sur de Cali, pero empezó la persecución policial, hasta que el bobolitro este que va grandulón a Cava Ropa, iba con Doña Bastante, con la rata Doña Bastante, y se estrellaron contra un árbol y quedaron chengos. En Cúcuta, a los calabozos, metió la policía a este atracador a Juan David Vargas Peñaranda, alias Porras, que con una pistola 9 milímetros, lo encontraron cuando al parecer era el que estaba atracando en el sector de la avenida 13 del barrio, la avenida 14, perdón, del barrio 13 de marzo. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, Frente al Parque, Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Dos al pecho y una arriba. Orgullosamente tengo la camiseta de los renegados de Bucaramanga, el motoclub, del que me siento orgulloso de pertenecer, el club de jardistas renegados, que dirige mi buen amigo, el pensionado de Ecopetrol, mi amigo Alirio Mantilla, que es el respetado presidente de los motoclubes de los renegados. ¿Qué se va a durar toda la vida en eso? Porque nadie quiere que se vaya. Es una persona que organiza bien todo tipo de eventos, con Víctor Hugo Balaguera, con Nicolás Carrero, con mi amigo Alejandro Pacheco, con Don Raúl Alberto Marín, bueno, con muchas personas. Y hasta con un falso que hay ahí, que hablaba basura de José Velásquez, o habla basura todavía, cuando estaba en otro grupo, creo que era el Royal Enfield. Ya lo tengo identificado y por las señas ya lo conocen. Entonces, hay que, presidente, que no se vaya a tirar el grupo, una persona de estas. Pero, grave, ¿no? Ah, oye, primero, ya que empezamos, Carlitos, hágame el favor de la óptica Ojo 2020. Es que hay una persona que se vino del Caquetá a comprar las gafas aquí en Bucaramanga. Venía a hacer una vuelta y dijo, yo veo impacto en Bucaramanga, en Caquetá, en Florencia, Caquetá, yo voy a comprar las lentes en óptica Ojo 2020. Y también un niñito que es fiel televidente de impacto. Bueno, aquí está don Samuel Serrano, que vino desde Florencia, Caquetá. A mí me cogieron en el quinto sueño la foto, me cogieron durmiendo. Pero bueno, ahí nos estábamos haciendo el saludo motero porque también compra, o vino a comprar sus lentes en la óptica Ojo 2020. Pero sobre todo, hoy quiero saludar a este pequeño, a Juan David Jaimes, un amiguito, un fiel televidente de impacto, Juan David, donde se encuentra en su casita con sus papás. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Y gracias, porque usted es un niño que va a ver bien, va a aprender bastante, porque compró sus gafitas en la óptica Ojo 2020. Y le va a ir muy bien. Y seguro que me lo van a tener en cuenta para un bonito detalle en Navidad. Vamos a leer el detallito a ese niño, con mi amigo Franklin y señora Diana. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día, las que les hemos presentado en titulares. Esta noticia es en Colombia. Tengamos cuidado. Los delincuentes se valen de muchísimas artimañas. Se han pasado por el tío, por el sobrino, por el familiar, por el del trasteo, por, ¿quién más? Por comandantes guerrilleros, que hay que comprar pistolas, que hay que comprar fusiles, y que si no, usted no puede comprar, que entonces consigne tanta plata a la cuenta de tal, o que, bueno, cantidad de pendejadas. Y mire cómo es que nos previene la fiscalía, llamando al numeral 167 del GAULA o al celular, al numeral 122 de la fiscalía. Una nueva modalidad de extorsión está en el radar de las autoridades. Los delincuentes ubican trabajadores independientes o empleados y les ofrecen contratos de servicios en lugares alejados. ¿Quiere saber cómo funciona? Escuche y vea para que no se le olvide. Llaman a las víctimas para contratarlas para un servicio, esto puede ser de instalación, de pintar, de arreglar algo, fuera de la ciudad y aprovechan que la persona se encuentra afuera guiándola a un lugar estratégico en el cual ya no tienen señal telefónica o no pueden comunicarse fácilmente con sus familiares. Le preguntan información personal para poder así llamar a las empresas o a los familiares diciéndoles que esta persona se encuentra secuestrado y solicitar dinero. Con eso se configura la extorsión. Tenga presente que este tipo de llamadas se están haciendo desde las cárceles y es una extorsión, así que confirme quién lo está contratando y exija que le informe con claridad el lugar donde va a realizar el trabajo. Ante cualquier exigencia de dinero, comuníquese con las autoridades o denuncie la herramienta a denunciar de la policía y de la fiscalía. Muy bien, saludo motero para los amigos que no le paran bolas de la extorsión pila porque los ratas hoy utilizan muchísimas artimañas. Voy a saludar a los elementos de impacto que ya están compartiendo. Hay que compartir. ¿Qué hay que hacer los que me están escribiendo? Los que me están reportando sintonía. Los que quieren que los saludemos deben entrar a la página Impacto José Velásquez Pereira. A esta. Ahí, bueno, tenemos la otra, pero Carlitos tiene otra captura en este momento. Pero, es ahí. Usted le da me gusta a la página donde está el círculo, ¿cierto? Luego baja, baja, baja bastante donde está el video en vivo. Cuando esté el video en vivo, usted le da play al video en vivo. Luego va a la esquina abajo del celular y toca por la izquierda. En la pantalla, parte de abajo del celular en la izquierda toca ahí donde dice compartir. Va a la derecha y luego comparte en grupos y comparte en todos los grupos. Voy a saludar a Jaiber Bautista que está en la sintonía también. A Ares Recicladores Quirón. A Pablo Coronel. A Elixida Gutiérrez, buenas noches. Bendiciones. A Pablito Coronel, mi amigo. Que dice duro con las ratas. A Márquez Amaya Frédiles de Ocaña. Saludos, moteros, mi hermanos. A mi amigo Pablo Coronel, que duro con los íbaros. ¿Quién más me dice por aquí? Mariela Guerrero. Me gusta el programa. Impacto para adelante, José. A Lirio García. Buenas noches. Como siempre, saludo, moteros, desde el porvenir. Hoy tengo una noticia triste. Hoy se murió un amigo mío a quien apreciábamos mucho aquí en el edificio Pincema. Se murió el señor Idinael Repiso, un hombre del Tolima, pero que trabajó muchísimos años y vivió toda la vida aquí en Santander. A su esposa, a sus hijitos, a sus nietos, y a todos sus amigos, mis más sentidas condolencias en este día para mi amigo Idinael Repiso. También de parte de todos los compañeros de Televisión Ciudadana y del edificio Pincema, sus compañeros Pedro Suárez, Jorge Díaz, Benito Vera, Don Alfonso, y todos los del Sindicato Educadores de Santander, le presentamos nuestro respetuoso saludo a Idinael Repiso, hasta a Juaco también. Saludo también para Mariela Guerrero, Socorro Prada, Albeiro Ortega Pereira. Albeiro, bien primo, que estamos en la sintonía. Socorro Prada, Juan Sánchez, saludo Juancho. Para Jaime Pimiento, desde Gaitán, para Pablo Coronel Alemán, uy, José de la Plata, sí señor. Rosalba Romero Martínez, súper las noticias, doña Rosalba, Químico Lucho, que está en la sintonía, eligen Químico, muchas gracias, del hombre de la perfumería y Químicos y Sabores. Metálicas, Metálicas, este desea muchas bendiciones por tu periodismo sincero, amén, gracias. Luis Fernando Medina González, también está en la sintonía, Sandro Osorio, Carlos Pereira, Pedro Ríos, también está en la sintonía, dice que está en Girón, ¿no? Andrés Julián Hernández, oiga, mi líder, ¿cómo está usted? Dos al pecho, claro, mi hermano, José, ahí le envío las imágenes de un alimentador que atropelló a dos perritos, ay, ¿cómo así, hombre? A mí sí me duele la muerte de un animalito. Esto fue en la estación de Provenza, me dice el líder, Oscar Julián Hernández. También saludo para mi amigo el abogado, quien fuera director del GAULA y director del DAS en Santander, el zarlista, zarlista, Oscar Nicolás Carrero Cañas, a su esposa, a sus bellas hijitas y a su hijo, que también está en la sintonía. Carlos Gómez, dice que debería ser neutral. No, yo no estoy arrodillado, me da pena, maestro, yo tengo mi posición, fija, el hecho de que yo sea de derecha es porque yo he sido víctima de los terroristas, de las FARC, de los guerrillos, de la izquierda, extorsionaron, mataron, secuestraron a mi familia, a mis amigos, a mis campesinos, a los que yo defendía, a los que yo representé, siendo presidente de los cacauteros y de los cafeteros en el norte de Santander, a mí me da pena, yo no soy arrodillado, soy de frentero, sin miedo, y voy para adelante, y si no le gusta, pues hermanito, busque otra cosa, busque novelitas gay, otra cosa, pero a mí no me fastidia que me digan eso. El Jaros Fernando Vargas, desde La Joya, está en la sintonía, también, ¿quién más? Bueno, todos los que están sintonizándonos, ahí está ahora, vamos con noticias, vamos con cinco noticias seguidas, Carlito, ¿le parece? ¿Cómo es en Medellín? Una mujer, ah no, perdón, el general Vández Antonio Vázquez en Bucaramanga, estuvo en la transmisión de mando que hizo hacia el general Luis Ernesto García, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Vázquez asumió el mando en Cali, como los llevó la dirección general de la policía, el general Oscar La Tertúa para allá, pero aquí está la ceremonia, escuchemos ese hino ahí y luego escuchamos al general. Esta fue la ceremonia de transmisión de mando, allí le preguntamos al general Vázquez que me parecía una estrella del rock, la ceremonia empezó tarde porque el general Vázquez la gente no lo dejaba llegar a la tarima, el general Vázquez lo agarraba en una foto todo el mundo, en todo alrededor de la Plaza Garán la comunidad estaba reunida y estaban ahí hasta que por fin lo dejaron iniciar la ceremonia y fue así como aquí en la tribuna principal o en la tarima de honor se encontraba el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, lo mismo que se encontraba el señor comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, el señor coronel Rico, el señor coronel Carlos Julio Cabrera, comandante del Departamento de Policía de Santander que está a la derecha y el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Luis Ernesto García, así como el alcalde de Bucaramanga, el señor Juan Carlos Cárdenas, lo mismo que estuvo, aquí está la esposa del señor general Vázquez, una psicóloga que también trabaja en institución y el general Vázquez recibiendo los respetos, los honores. General Vázquez, ¿usted por qué estaba tan sensible, general? Lo vi llorar después de que terminó la ceremonia, cuando la gente lo abrazaba, cuando la gente le decía cosas, los de la tercera edad, los niños, los muchachos, los periodistas, hasta los vendedores ambulantes. Usted general es un hombre de paz, es un hombre de la gente. ¿Por qué lloró, general? ¿Qué le pasó? Gracias, Santander, los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Mis líderes, mis líderes comunitarios, gracias. Los aplausos son para ustedes, ustedes hicieron el trabajo conmigo. Saludos a Motero, general Vázquez, saludos a Motero. Muchas gracias, saludos a todos los que nos han seguido y han ejercido un control, un seguimiento sobre lo que hacemos los policías por Colombia y lo hicimos desde Santander. Muchas gracias. ¿Por qué esas lágrimas? Porque no son las que sobran, sino son las que brotan de lo profundo del corazón. La gratitud a un Santander que no es indiferente con su policía, a un Santander que siempre respaldó todo el pensamiento, todo el sueño de un comandante de policía quien se propuso forjarlo con mis hombres y mujeres policías y siento que hoy ustedes me están dando, no a mí, sino a mi policía, la mejor calificación. Gracias, mi Santander querido, los llevo en mi corazón y desde el departamento del Valle, desde la metropolitana de Cali, estaré también respondiéndoles a esa confianza que nunca permitiré que se pierda. Gracias, Santander. Aquí lo seguimos pasando en impacto todos los días, todas las acciones operativas del general Manuel Antonio Vázquez Prada recuperando la tranquilidad de los caleños. Hemos pasado noticias como la recaptura del sujeto que se voló un peligroso delincuente, que se voló en una estación de policía, la recuperación de vehículos, el trabajo articulado que hacen también con la fiscalía, como siempre lo ha dicho el general Vázquez Prada para combatir a las bandas criminales en el Valle del Cauca. Y también, en la metropolitana de Cali ya estamos llegando a las comunidades porque queda un mensaje muy claro de que ese matrimonio indisoluble, el que mantuvimos y consolidamos en Santander, fue el que nos llevó a alcanzar victorias, esas victorias que son las que esperan los ciudadanos, de una policía confiable, con resultados, pero también con impacto. Los caleños me están acogiendo y me están acogiendo en toda la sociedad y por eso es que deben sentirse orgullosos de que la policía hoy debe ver todos ustedes porque la construimos y la forjamos entre todos. General Vázquez, gracias. Y estamos pedidos y por favor envíenos la información toda la que tenga que la seguiremos emitiendo. Gracias. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, 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 Como el general Manuel Antonio Vázquez Prada recibía todo el cariño, todo el apoyo de la gente, los líderes comunales, como mi amigo Henry, que está ahí y todas las personas que estaban siempre pendientes del señor general Vázquez Prada. Saludo, Motero, aquí está también mi amigo del Colorado, don Gilberto Arenas, quien fue invitado por el general Vázquez Prada y el general Vázquez Prada le mandó la tarjeta de invitación al Colorado, al líder de la mesa de los santos y vea, lo acompañó, mi amigo, estuvieron todos los periodistas de los diferentes medios de comunicación, estuvieron también empresarios como Virginio Camacho y estuvo el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de FENALCO, estuvieron grandes personalidades, pero también líderes comunales de los barrios, personas de a pie, inclusive veía hasta madres cabeza de hogar, líderes de la tercera edad, señoras que recibieron del general Vázquez Prada los beneficios como cuando el general Vázquez Prada cogía niños quemados, untados de carbón que estaban ayudando en el incendio en el norte cuando se quemaron varios de sus casitas y él los convocó a ir a llevarles desayunos, llevarles almuercitos, llevarles ayudas a esos niños y a esas familias. El general Vázquez Prada parecía un carbonero, lleno de tizón, ¿cómo se llama? de hollín, de la madera o ¿cómo se llama eso? de carbón, sí, bueno, untado de carbón y el uniforme todo sucio porque el general Vázquez Prada se metía a dar la mano a ayudar, una bendición a este señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y de verdad mis respetos mi admiración por todo lo que hizo este hombre que es que el querido y donde nadie quería que se fuera de la ciudad porque mostró el resultado mostró que se puede hacer mucho saludos para todos ellos Bueno, vamos con noticias en Medellín una mujer embarazada fue víctima de los ratas la atracaron a cuchillo dos ratas que también estaban atracando extorsionando a un taxista le pedían cinco millones de pesos para no tentar contra él y contra el carro y la familia de él y otras noticias nos presenta la policía metropolitana de Medellín operativas contra el hurto a personas y vehículos Esta ciudadana alcanza a ser atracada por parte de dos delincuentes que portaban un arma blanca esta ciudadana se encuentra en estado de gestación Eso fue cuestión de hacer un dos años para mí eso fueron como los ángeles Gracias a la oportuna reacción del cuadrante después de recibir la información de la ciudadana capturar a estas dos personas Capturamos uno de los más buscados de Bello y en flagrancia a dos personas cometiendo extorsión Se logró la captura de este sujeto alias Papa perteneciente al grupo criminal Nikia Camacol Unidades del grupo Gaula de la policía metropolitana del Valle de Urrá logra la captura de dos delincuentes que momentos antes habían recibido la suma de cinco millones de pesos de parte de un taxista que venían extorsionando confirmamos que somos una policía para la gente esta vez cumpliendo el sueño a niños niñas y adolescentes de disfrutar del festival de festivales La policía nacional ha hecho parte de este festival deportivo cumpliendo el sueño a nuestros niños niñas y adolescentes de la metropolitana del Valle de Urrá de esta manera damos utilización al tiempo libre de nuestros niños Hoy solo vemos sonrisa vemos alegría de estos niños vemos que su espacio ese espacio hoy que es de vacaciones es bien utilizado Dios los bendiga la labor de ustedes es excelente la policía nacional si no es por ustedes esto no se recupera para mí esto es grandísimo lo que vale y lo que tengo yo aquí hermano es todo En acciones en pro de la política integral de transparencia policial con labores de perifoneo policía que halló dinero y elementos los regresó a su propietario Gracias a Dios le pudimos entregar los elementos al señor quien quedó muy agradecido por parte de la institución Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander ReadyTec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Las Unidades Técnicas del Oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en Atención a la Primera Infancia Seguridad Ocupacional Mercadeo y Ventas Contabilidad y Finanzas Y como asistente administrativo Llámanos al 657-3757 Avenida González Valencia Carrera 27A Número 5136 Segundo Piso Bueno, saludos para Reyes Recicladores Girón que está en la sintonía Eduardo Luis Castillo del Costa del Escolta que nos está sintonizando Óscar Carrero José, esperemos que el nuevo comandante salga igual o mejor difícil ojalá así sea Claudia Infante que dice que muy bien igualmente para Juan Gutiérrez que nos dice José, amigo Quiero comentarle que resulta que el 3 de diciembre en la calle 45 con octava los tipos me produjeron un accidente iban embriagados y se fueron y dejaron la moto tirado le puse el denuncio al dueño de la moto en la fiscalía ¿qué debo hacer? Gracias No, pues debe ir a la personería de Bucaramanga para que la personería le nombre un abogado especializado en el tema de lo judicial para que esté vigilante de su proceso si usted vive aquí tiene que hacer un derecho de petición a la personería de Bucaramanga y también ir a la Defensoría del Pueblo a la Defensoría del Pueblo también le dan asesoría sobre este tema porque es imposible la fiscalía a veces se demora mucho y a usted le entregan los datos y todos esos procesos duermen allá de accidentes de tránsito de irresponsables hay que apretarlos hay que apretarlos porque hay gente que no trabaja bien son la cabacalzón en la mayoría que en la fiscalía no todos pero hay unos que duermen en los procesos únicamente cobran el sueldo se pasan pintando las uñas cobrando sueldos pero no hacen un carajo a mí me da pena yo no le tengo miedo a nadie por eso les canto la tabla María Duarte Moreno José Mil y mil bendiciones Milia Lindarte Prima en Cúcuta bendiciones bueno Julián Gatirre ya lo saludamos vamos a saludar a José Jesús Martínez a Gelson Enrique Oliveros desde Quirón a Carmen Rojas también está en la sintonía sabiduría que Dios le dé y te queremos familia Arias Rojas ah que bonitas Andrés Julián Hernández María Plata Harold Fernando Vargas desde La Joya Oscar Carreño bueno Dios lo siga bendiciendo dice don Oscar Jaime Vadillo José Gambúa quien está compartiendo Carlos Gómez Oscar Nicolás Carreño bueno todos los amigos que comparten noticias que amo hoches de noticias Carlitos vamos a pasar a otras cuatro noticias seguiditas pero bueno mire este video esto ocurrió en Bucaramanga en el norte bajando hacia Kennedy mire usted que va ahí que ven ahí una motocicleta ven en la motocicleta que ven que la señora que lleva un bebé va sin casco y que el ñelo que conduce la moto también va sin casco ahí ven la placa de la moto y adivine que puede pasar si esa cobija que usted ve ahí se le enreda en la llanta de la moto de la isla la mete por debajo y la enreda en la llanta o se le enreda en la cadena de la moto pues el bebé es el primero que sale disparado porque la señora no va a ser capaz de sostenerlo y el bebé puede morir entre las llantas de la moto entre la cadena o debajo de las llantas de otro carro y mire la bestialidad que comece ese tipo intentando adelantar otro carro se va por todo el orillo vea intentando y va sin casco todos los días esta escena se ve vea eso que peligro por Dios mire eso mire eso mire eso que tal desde el carro llega a frenar duro pues intento adelantarlo y vea que peligro ya le he pedido al señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga al nuevo comandante general Luis Alberto García que le ordena a sus hombres que empiece a actuar que cualquier policía vea a un sujeto en moto con un bebé tres ven una moto pues que los paren la moto le entreguen el bebé al bienestar familiar y también que le llamen a la unidad de tránsito para que lo sancione con ese video es más que suficiente prueba para sancionarlos no podemos permitir que sigan abusando de nuestros niños como quieren los hijos mire ese miserable como adelanta carros con esos motos Dios mío tenaz en Bucaramanga hay un asadero muy rico hoy comía alitas picantes de pollo deliciosas en donde en Delipollo llamé al 652 como es 652 que es 31.70 no es 90 sino 70 14.999 pesos vale el pollo asado y el pollo a la bróster llamen vayan digan que van de parte de impacto háganlo delicioso mire también en Boulevard Bolívar subiendo con carrera 23 allá los espera la señora Norita y el señor Juan Carlos en Delipollo ah Norita feliz como siempre pura risa esa mujer vamos con noticias noticias en Bogotá la policía frustró un millonario robo que 18 ratas querían cometer y estaban ocultando la mercancía en la localidad de Rafael Uribe Uribe ¿cómo fue esa captura? aquí escuchamos lo que dicen que tenían armas feas y tenían cajas de munición como un berraco fueron 18 delincuentes capturados por la policía nacional ¿tenemos audio de esa nota? no se habían robado computadores se habían robado cantidad de mercancía habían robado equipos habían robado todo lo de la empresa y los capturó la policía 18 ratas que estaban ocultando toda esa mercancía en una bodega de la localidad de Rafael Uribe Uribe cuando los capturó la policía les cayó los cogieron a toditos a los camiones a los caletas a los jefes de la banda a todos muy bien lo malo es que se les va a hondo por el solo delito de concierto para delinquir se lo meten pero con toda toda esa banda de ratas en unidades técnicas del oriente 6 más 6 6 meses de capacitación 6 meses de contrato de aprendizaje éxito seguro para que usted estudie unidades técnicas del oriente fórmese con nosotros 6 meses de capacitación contabilidad y finanzas también en que otra vez asistencia administrativa atención a la primera infancia seguridad ocupacional fórmese con nosotros ¿dónde? en la avenida González Valencia con calle 51 ahí mejor dicho de donde es en la convergencia de la vivienda que queda en la 27 con la González Valencia detrás de la vivienda de estado en las unidades técnicas del oriente vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga ah no eso es en Bogotá es cierto en Bogotá la policía frustró ah no ya la pasamos en Bucaramanga otra vez ¿se acuerdan del rata de los espejos que le hemos pasado aquí varias veces robando espejos a los carros en una bicicleta pues miren otra vez volvió a actuar esta vez fue en el barrio Las Mercedes en el sector de Conuco miren como le arranca el espejo a un carro le importa 5 estos miserables y se lo llevan ya tiene práctica menos de 5 segundos el del rata de la bicicleta se lo robó y ahí viene donde van a vender esos espejos para que la policía haga un trabajo ya le pedimos al comandante que empiece a raquetear todos esos almacenes y a los que instalan también que le pidan antecedentes porque muchos de esos son ratas que venden cosas robadas usted va a comprar preguntar por un espejo parecido y le venden uno nuevo o le venden uno ya usado y resulta que el usado es el suyo y que le robaron a su carro noticias en Buenaventura 5 mil cartuchos para fusil que los llevaban encaletados en dos carros fueron incautados por la policía la armada nacional y el ejército porque con la fiscalía ese no un trabajo y los llevaban incautados en un carro otros también los llevaban para las bandas criminales en Tumaco también para el ELN y el clan de golfo que opera en el bajo cauca al diogueño escuchemos ¿tenemos audio? jefe buenas tardes con Verónimo mi mayor es que se me descargó el teléfono ya le he estas cajas estas son supuestamente cajas de mantequilla pero entre las cajas de mantequilla iban toda esa cantidad de munición toda esa cantidad de elementos para fusiles munición calibre 5.56 que iban al parecer para los delincuentes que operan y extorsionan y trafican en Tumaco departamento de Nariño y también en el Bajo Cauca Antioqueño mercancía que llegaba por el puerto de Buenaventura Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Bueno necesitamos que compartan Impacto ¿Cómo Carlitos? Ahora si el video que está en vivo por favor ¿Qué es lo que deben hacer? Entrar a la página Impacto José Velázquez Pereira Cuando entren a la página Impacto José Velázquez Pereira ojalá lo hagan desde su celular si nos están viendo Busquen en su Facebook Impacto José Velázquez Pereira van a la esquina aquí abajo y le dan compartir al video en vivo le dan play al video en vivo le dan compartir y van a la derecha y le dan eso ahí está Carlitos ¿Listo? Ahora le da me gusta donde Carlitos mueve el cursor ahí ¿No? Ahí puede mover el cursor ahí abajo abajo donde dice me gusta más abajo a la izquierda donde dice me gusta al lado del botoncito rojo Bueno, listo Baja Busque el video en vivo por favor Baja Siga bajando Siga bajando Carlitos por favor Eso Le da play al video en vivo y luego le da compartir y le da compartir y comparten todos los grupos con todas las personas que usted quiera compartir Saludos para Compartidario Conservador que está en sintonía en Sardinata Norte de Santander Gracias Para Miguel que está compartiendo Para Cecilia Camacho Gabriela Silva ¡Ey! Mujer bonita de bien por compartir Para mi amigo Jorge del canal TBC Margarita Sánchez también Juan Agustín Gutiérrez que sigue compartiendo Henry Pérez Suárez José Gamboa Magali Ramón Parada ¡Oye! Cuñadita Celsilia Silva está compartiendo Alga Lucía Balbucho Cañas Igualmente José Marlio Méndez ¡Ey! Que chimba Ucaramanga está compartiendo mi amigo José Marlio Antonia Jaimes Ortiz Antonia Jaimes Ortiz también está compartiendo Miriam Lindarte García La Prima en Cúcuta Eduardo Ruiz Castillo La Escolta que ha compartido bastantísimos grupos mi amigo el abogado y el director del GAULA y del DAS en Santander Oscar Nicolás Carrero Cañas el Jarlista ¿Quién más está compartiendo? Julián Hernández Jorge Santos Pico Carmen Rojas Rodolfo Jaimes Irene Sepúlveda ¡Oh! La señora técnico de computadores dice Irene por favor ayúdeme ¡Ah bueno Irene! La técnico de computadores que además es instructora de reparación de computadores de tablets y de celulares en el Instituto Marconi ¿no? Es que es instructora Vicente Santana Ricardo Dulcey Gutiérrez Hubert Galvidurán El Contador Salsero El Hombre de la Salsa Ligia Esther Jaimes Oscar Nicolás Carrero Caña sigue compartiendo Carlos Adrián Aristizábal Oscar Julián Oscar André Julián Hernández Carmonileña Bucaramanga Oscar Nicolás Carrero que comparte el periodista soy yo Raúl Darío Isa Sánchez Cecilia Silva Omitar Escalante Daniel Felipe Alvarado Velázquez Elena Altamonte Marían Vargas Uf Bueno más adelante seguimos nombrando a todos porque se nos va el noticiero en eso Noticias que son en Bucaramanga Terrible el accidente que ocurrió el pasado fin de semana en Ciudad Bolívar en la entrada de Bucaramanga Miren lo que ocurrió escuchemos lo que dice mi amigo Freddy Mexicano que es el que grabó uno de los videos uno de los tantos videos que me mandaron en la madrugada de este viernes Bueno lo que pasa en Bucaramanga y Colombia estamos aquí en el barrio San Francisco Boulevard Bolívar 18 con 19 donde apareció un hombre en estado de embriaguez estaba en un vehículo marca Toyota y estaba en el estado al decoramiento y al parecer produjo problemas en la esquina de un tomadero que hay y está parece que está armado no se sabe aún estaban registrando el carro llegó el Godes la policía hay un operativo fuerte contra él porque estuvo varios minutos dando vueltas como un loco en la camioneta bueno eso fue el video de allá en San Francisco pero este es el video donde murió esta venezolana tenemos la foto de la muchacha por ahí por favor que me la ayude a colocar de la misma nota la número que es esa la número la número 12 no 8 así murió esta muchacha venezolana Jaimar Joaquina Morales González de 18 años cuando un carro la embistió dio varias vueltas el carro al parecer venía de exceso velocidad con unos niños y el carro al tomar la curva tal vez le pegó a otro carro no sé qué fue lo que pasó lo cierto es que se fue rodando rodando por el andén y atropelló a esta muchacha y a su novio la muchacha Jaimar Joaquina Morales de 18 años murió ahí mismo en el lugar de los hechos murió aplastada su compañero John Freddy Barragán Wilson Barreto perdón sufrió una grave ilusión en el hombro derecho y traumatismo John Freddy Barragán resultó con traumas leves y Mariela Interán González presenta trauma en la pierna derecha y la clavícula los tres fueron trasladados a la clínica La Merced de Bucaramanga donde fue trasladado también Sergio Andrés lo triste aquí es que no se sabe quién iba conduciendo el vehículo cuál de los tres ocupantes que resultaron heridos iba conduciendo o si fue que alguien más se voló las cámaras de seguridad de la policía no nos ha dicho nada pero cómo puede ser que un miserable que lleva niños dentro de un carro a altísima velocidad se cree Montoya subiendo por la ciudad de la entrada del barrio Bucaramanga y es ahí cuando empieza a dar vueltas y se mete por el andén como si arrollara a estos niños ahí terrible esa situación que ocurrió por borrachos al volante que hay que darle duro estamos esperando que reunirnos con el nuevo comandante porque ya tenemos todo el teléfono toda la información para hablar con él sobre este tema y sobre el tema de las ambulancias también que hay que apagarle a esa gente en la caña en Carbonileña rica la comida el fin de semana estuvieron comiendo muchas personas allá en Carbonileña comieron delicioso comieron los platos típicos de la gastronomía santandereana y usted también puede pedir el almuerzo el almuerzo solamente vale ocho mil quinientos pesos no ha subido seis ochenta y cinco quince ochenta y ocho para que lo pida a domicilio o tres quince cuatro treinta y doce nueve cuarenta y cuatro o ir a la carrera veintidós con calle cuarenta y nueve cero cinco frente al parque la concordia en Bucaramanga saludos voy a saludar a televidentes ay hombre me tomé una foto Carlitos y no se la pasé es que saludé a un televidente bueno más adelante voy a saludar a esos televidentes pero voy a saludar a los que van a comer al restaurante típico llanero donde la señora Eugenia estuvimos comiendo allá y nos encontramos al señor Oscar Ayara y su señora Luz Estela que están en sintonía de impacto también al señor en el que estuvimos en el restaurante El Silvelo ya voy a pasar la foto a Pablo Esparza y a Neymar Carolina que estuvieron en el kilómetro ocho viendo el atardecer nosotros estuvimos allá hermoso comiendo panera con almohábana y ¿cómo se llama? y cuajada delicioso ese fresquito rico cuando Bucaramanga está haciendo sol nos vimos como a las cuatro y media de la tarde estuvimos rico y a las seis y media de la tarde empezó a oscurecerse que bonita se ve Bucaramanga desde el kilómetro ocho el restaurante de Silvelo de la vía Cúcuta saludos a la señora Smith y a todos sus hijos que están en la sintonía en San Alonso en la calle 21 con 30 saludamos a Anderson Amaya que está en la sintonía al taxista Jaime Cabacho del TTL 357 en Campohermoso a Lucila la señora Lucila de Guerrero siempre nos está sintonizando no se va a dormir doña Lucila hasta que no dé impacto eso me dice su hija Giovanna su nieta Giovanna que dice felicite a mi abuelita saludos a motero doña Lucila placer y una bendición de Dios que usted nos vea también vamos con noticias ratas si bueno vamos con ratas no paran los atracos en moto en Medellín atracaron a esta estación de servicio que queda junto a la estación de Niquía vea como supuestamente están tanqueando y mientras están tanqueando empiezan a raquetear y a robar los ratas en moto al bislero vea como lo esculca le hace la requisa a estos miserables esto ocurrió al lado del peaje de Niquía en esta estación de servicio pero quedaron grabados en las cámaras de seguridad y él sigue tanqueando de la moto al otro cliente gracias a las cámaras de seguridad las que usted consigue en Bucacentro en el tercer piso vea vea el otro de la moto quietico ahí se recorrió dejó que atacaran al otro y se fueran pero mire como lo robaron miserables pero bueno los próximos días le estaremos dando el reporte de la captura de estos sujetos seguimos con más noticias noticias que son en la ciudad de Zapatoca se incendió el restaurante Los Cámbulos dicen que fue un recalentamiento de una olla o no se que en la cocina lo cierto es que se generó el incendio y como esas casas son de tapia pisada son casas viejas el techo es como de bareca y teja pues hombre ahí mismo tuvo ahí la gente es que echándole por la ventana no por la ventana no se le echa hay que echarles a la base del fuego pero bueno la gente es de ignorancia y en su buena voluntad quería ayudar y no pudieron hacer mucho porque vea las llavas las llamas no lo dejaron y esto ocurrió en Zapatoca donde se quemó ese restaurante restaurante Los Cámbulos eso queda prácticamente en la esquina del parque allá en Zapatoca Atención Bucaramanga las unidades técnicas del Oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657-3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del Oriente UTO educación de calidad Hola soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región saludos para mis amigos Henry Quesos que ricos los quesos mañana tengo que ir a comprar el queso como se llama queso reinoso que me encanta y por supuesto el jamón de jamón ahumado ojalá tenga el como se llama el salchichón de Pamplona que es muy rico me encanta el salchichón de Pamplona que es de carne es artesanal es muy rico no es industrial es muy rico José Gamboa Cristal Darío Villavizar Pulido Johanna Gómez Bautista está en la sintonía Lucía Duarte arriba Zapatoca dice doña Lucía Duarte que nos sintoniza Johanna Gómez Bautista también está compartiendo Lucía Duarte así que hola doña Lucía en Santa Marta es cierto usted de Zapatoca un placer saludarla también para Albeiro Ortega Pereira José bueno que está compartiendo aquí Lucía Duarte sigue compartiendo doña Lucía estaba perdida John Jairo Pérez Ardila Allen Alemán Elcita Gutiérrez Pablo Coronel Gonzalo Basto también que está compartiendo muchas gracias bueno todas las personas que siguen compartiendo que bendición Yolanda Mantilla Quiñones doña Yolanda mis respetos mi abrazo y mi consideración y mi aprecio por todo lo que usted nos ayuda la señora Elena Altamonte Almonte Marían Vargas también que la está sintonizando y el gran líder Oscar Julián Hernández vamos con noticias esta noticia me perdí es en Bogotá cierto si en Bogotá ratas en moto cometieron un fleteo en donde fue ese fleteo mire el video aquí se ve cuando los ratas están tapando la placa de la moto después de que atracaron a un ciudadano esto ocurrió como les decía en la ciudad de Bogotá en el barrio La Alborada pero quedaron registrados en cámaras de seguridad y posiblemente en los próximos días estaremos pasándole las imágenes de los ratas capturados porque se le identificó la moto y la policía le hizo un trazabilidad o sea le hizo seguimiento del lugar donde robaron el camino que tomaron con las características de los tipos y todo hacen el análisis son unos perrazazos los de la Sijín y eso en los próximos días serán capturados no tenemos esto nuestros anunciantes ya estamos full yo quiero que recordarles que hay que ir a la óptica ojos 20-20 porque en la óptica ojos 20-20 ya van a iniciar las clases y hay las gafas especiales para los niños porque hay niños que tienen problemas tenemos las imágenes de los niños mire a ver hay niños que tienen problemas para de visibilidad de visión entonces ¿qué pasa? cuando los niños tienen ese tipo de problemas los niños no ven bien cuando no ven bien entonces tienen dolores de cabeza tienen dificultades para aprender por esa razón es importante que usted le compre los lentes en la óptica ojos 20-20 a esos niños que necesitan tener una muy buena visión hágalo en óptica ojos 20-20 yo estoy buscando las imágenes del restaurante El Ciruelo para enviárselas a mi amigo caramba ah ya las encontré Carlitos ya las encontré las imágenes del restaurante El Ciruelo para que se las voy a transmitir para que usted las pueda ver las pueda pasar las pueda observar donde fuimos a comer delicioso con la señora Smith León allá estuvimos compartiendo en ese gran restaurante que queda en el kilómetro ¿qué? kilómetro 8 de la Vío Caramanga ahí está mi amigo Ángel David Jaime bien Ángelito qué bendición bueno voy a saludarlos ya dijimos ahora sí Carlitos ya creo que ya le puedo enviar mire a ver si me recibe si hay unas imágenes de esas mientras tanto vamos a pasar otra noticia noticia que es en pie de cuesta oiga los ratas están alborotados hasta no se roban las motos pero miren lo que hacen en este video se ve cómo le roban en una botella la gasolina a las motos no se sabe si es para trabarse o para pasarse la otra moto lo cierto es que le quitan la manguera el tanque y los ratas saben qué hacer y vea se roban la gasolina puros ñingas puros ñeros y peladitos por ahí ladrones vea mínimo vea cómo le van a hacer para robarle la gasolina a esa moto también vea el tipo ya sabe qué hacer ratas miserables para que estén atentos por eso usted debe comprar los candados que venden en chipichape forplaz y santandereana de cascos en la carrera 18 con calle 48 allá le venden los candados especializados para las motos candados con alarma y así usted de esa manera puede lograr o puede evitar el robo oiga es que lleva una botella luego lleva la otra y sigue robándose la gasolina de la moto hay miserables ratas cascareros pero ahí estuvimos en el restaurante El Ciruelo ahí está la de la derecha la señora Smith al fondo se ve un caramanga es muy rico ir a compartir allá en el restaurante El Ciruelo pásenme las otras imágenes allá vea se ve al fondo Bucaramanga miles de atardecer tan espectacular y la temperatura rica mientras en Bucaramanga está haciendo un calor tremendo un calor hijo de madre como dice mi tío pues allá está haciendo un frío delicioso o un clima que no es frío es un fresco una temperatura promedio de los 18 grados y aquí está la señora Smith nuevamente con mi amigo Pablo Esparza y Neymar Carolina en el kilómetro 8 Pablo Esparza que fiel televidente de impacto y me complace saludar a estos muchachos que son campesinos gente honorable gente bonita gente noble gente buena gente sencilla saludos hay que ir allá donde las señores miren el kilómetro 8 que lo atienden a uno muy rico los helados de leche de cabra las famosas carisecas del socorro también que venden allá la chicha de chachafrutos mire ese atardecer como se ve bonito y este par de señores viendo ahí el atardecer en Bucaramanga identificando el puente de la novena cuando se empieza a iluminar que bonito que hermoso que se ve desde el restaurante Ciruelo la ciudad bonita vamos con noticias noticias que son en Colombia el rebusque puede generar ingresos de manera correcta el rebusque sin hacer nada de ilegal como este señor que atrae a la gente pero de una manera jocosa con el micrófono escuche lo que dice yo quiero es que la retajida que se inventa el hombre es espectacular es bonita y esto lo voy a colgar en la página y pacto solo ese video para que la gente lo escuche desde el comienzo por favor bris, pibias, chimanzanitas alpargates para gallinas duchas para escalera máquinas de aguantar hambre condones de pedal verigüetas para el tirapatras martillos de golpe continuo canortos, casalvas brasiles de escadera dos tandas cuello tortuga tilindrines de alambre semillas de anjeo trampas para coger goteras engurrupletadores para lavadora martillos, panderes, ardilios matar ratas campeón la que no mata la deja inválida es garantizado brasiles Darío Gómez para las despechadas toallas higiénicas marca Álvaro Uribe las que duran para dos periodos guantes de un solo dedo condones marca Supermal lo único es que tienen la punta de acero calzoncillos de teflón para que no se le peguen los huevos cuchillos para pelar cortar, rajar chuzar, raspar o matar el tiempo oiga me llegaron las pastillas que no sepa que sirven para los que no saben que es lo que tienen pastillas de butosia minico, benzílico etanol, etílico fosforoso para el guayabo estamos en pueblos veredas, provincias comarcas, ciudades barrios, países y en data, crédito en todas partes nos encontramos somos la vitrina más vendedora de América lo difícil es que se lo vendemos ya lo imposible se le demora un poco empanadas de coco y leche morcilla con pasas moñuelos de pescado con un conogado sardina con quesito oleas con carne desmechada yogur de mondongo chiringongo en chocha bolseritas con ají oiga y lo que no me acuerdo 999 artículos diferentes estamos por toda parte vendiendo para todo que se vayan porque están pelados o operados del gusto que no forman la atención con crispidad y manzanitas listo como les pareció tremenda retajira pero lo más rico es que usted pueda comer lo típico de la tierra también 14.990 un pollo asado al carbón no es con vidrio volcánico es el carbón que se sienta el sabor a leña muy rico el pollo alabroso con papá le dije 7999 yo hoy pedí alitas picantes que deliciosas espectaculares las pedí a este número telefónico ustedes ven allí 652 3170 no 90 no sino 70 mientras pa pasándole el pollo yo le voy diciendo voy a saludar a Marga de Rojas que nos envió un mensaje desde la organización inmaculada a María Eugenia Díaz Viviana Alarcón a Diego Torres un señor muchacho que me escribe HDHDJS habla la mamá de Tarzan como se llama pero dice el saludo motero Manolo Selly que también está en la sintonía Edward Ruiz Castillo el escolta denuncia Ciudadanas Cartagena también nos está sintonizando Magali Ramón Parada Andrés Julián Hernández Gonzalo Tarazona hola mi amigo Gonzalo Tarazona el carlista un placer saludarlo mi hermano a su esposa también también para Hilbert Ortiz Alejandro García Núñez John Godín a Eduard Ruiz Castillo Elizabeth González a Isabel Jaime López igualmente Amparo Gómez el contador Salsero Ubergal Vitulán está en sintonía también Víctor Manuel Ranquil Morales Víctor qué placer saludarlo mi hermano Amalia Landínez Laura Marcela Prada Gonzalo Tarazona que también nos está sintonizando y que le gusta la foto del impacto el avispero Bucaramanga también está en la sintonía César Augusto Bautista Larcon Césitar Primo bien Cúcuta Informa también está transmitiendo impacto Alexander Hernández Matigol también dice que está compartiendo muchas gracias y gracias también a la señora Marcela González que sigue compartiendo Pati Carvajal hola Pizas Pati Pati Carvajal a su esposo también Esperanza Sierra Mantilla que nos está sintonizando igualmente a doña Esperanza Mantilla que vive en el Parador San Fernando que está allá en el kilómetro perdón en la vía de la mesa de los santos frente a la Holanda también en Colorado a mi amigo Javier Gómez de Arepa Nazaret y igualmente a su bella esposa que también nos está sintonizando y bueno muchas gracias por la sintonía vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga bien por los agentes de tránsito que le ponen de tatequía a todos los tipos de las ambulancias que invaden el carril de Metrolínea y vea lo que dice el tipo que graba es otro conductor de otra ambulancia que muy bien que les apliquen la norma para todos esos que violan la ley bien agentes de tránsito ustedes tienen misión de cepos y lo que sea ustedes son autoridades de tránsito para retener al que quiera no importa si se le pasa la moto o lo que sea pero usted ay que no le querían hacer caso escuche lo que dice el tipo de la ambulancia resentido el otro que graba porque lo está parando bien agentes de tránsito lo tienen en apoyo de la ciudadanía porque ya es hora de que le paren el coco a estos señores que abusan de las ambulancias yo respeto y admiro a la gente buena porque hay muchos muchos que conducen ambulancias y de empresas de ambulancias son amigos míos son gente respetuosa de la norma respetuosa de la ley no compiten ya tienen su clientela prácticamente y están en algunos grupos de facebook de whatsapp en donde reciben la información de los accidentes pero hay otros que si son abusivos completos esto es lo que hacen los señores del tránsito mírenlos los señores del tránsito lo que hacen mire 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 véalos y la piratería no les hacen nada mírenlos ahí están mírenle las caras mirenlo véanlo véanlo compañero déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí para que ellos miren para que ellos vean la piratería no les hacen nada a la piratería si pasan por encima de ellos se les ríen en la cara y no les hacen nada no les hacen nada en cambio en cambio los señores identifiquen quien es ese tipo que está grabando yo sé que mi amigo el alcalde y mi otro amigo de agente de tránsito que estaban en ese operativo conocen muy bien quienes deben tener otro video y viene el tipo que de ambulancia ahora párenlas todos a todos para que aprendan a ser abusivos y hablar lo que no es porque aquí les pararon en la raya entonces como que no les gustó que quieren violarla ahí porque hace lo que les da la gana a Nanay Cucas como decía mi abuelita José Monsalve saludos también para Andrés Julián Hernández dijo José el señor es el rey mundial de la parla récord mundial de la parla terrible no todos los dichos que tiene para promocionar sus productos me hacía reír voy a ponerlo en la página de impacto para que ustedes lo escuchen Doña Socorro Prado y José terrible se roban la gasolina Andrés Ferreira también está en la sintonía a ver Marlene Díaz de Sarabia hola José y las maicenitas del Socorro le reportan sintonía total uy que ricas si señor esas maicenitas del Socorro ricas está saliendo del Socorro cierto maicenitas usted va después de que pasa el batallón a la celera el Socorro en la curva cuando corona prácticamente ya está maicenitas del Socorro Leo Vázquez Quintero Sandra Osorio dice José usted fue el mejor periodista que estuvo en la ceremonia de transmisión de mando excelente felicitaciones amén gloria a Dios Andrey Ferreira Armando Moreno García buenas noches José mejor tarde que nunca si hermano eh José hoy ayer estuve en mi viejo sazón muy rico me dice Doña Raquel Blanco Díaz ah es que en mi viejo sazón es delicioso ¿por qué? Carlitos porque si me pasen el video de mi comercial de mi viejo sazón porque es muy rico mire todo lo que hay allí mientras yo voy saludando Doña María Eugenia Díaz que está en sintonía en el centro también está en sintonía Lalaíta Márquez hola Laurita niña bonita hermosa a su mamita Yaner un abrazo saludarla también para Marlon Pérez José compraventa el brinco de la carrera diecisiete cincuenta y seis seteta bien Marlon bacano que esté en la sintonía nos reporta y le echamos la cuña Miguel dice José ¿qué tal la belleza de pirata? casi mata al policía se lo llevó en el caposta del barrio de la juventud desde el Boulevard Bolívar por culpa de esa belleza pagan los que no tienen la culpa oiga si es cierto tiene usted toda la razón Carmen Roa dice buena noche claro Rubén Darío Solano hola Rubén Cho ha perdido mi hermano Bárbara Durán donde está doña Bárbara también se había perdido mil bendijos de José eres el número uno en transmitir noticias al cien por ciento Jorge Gómez los poli los ve y nada dice a los que andan en moto si es cierto José los empleados de la fiscalía no entran por mérito propio sino por pura política es cierto no entran por mérito no todos pero algunos sí Rosa Jaime José fiel oyente desde la cumbre Sandra Ocampo felicitaciones Gabriela Silva Dios lo bendiga José Velázquez un saludo desde Suaita ay que rico que nos sintonicen desde la tierra de mi coronel Aguilar Hugo León Aguilar su hijo es el gobernador nuestro amigo claro hay que ir a la corporación educativa del oriente técnico no también Edgar Acredo Rodríguez con gusto le colaboro al señor dice Edgar gracias Arey Recicladores Eduardo Ruiz bueno siempre están en la sintonía de impacto todos los televidentes noticias noticias que son en Charalá el gobernador de Santander terminó por fin o perdón pretende terminar las obras del parque Pientá quiere construir las placas huellas lo que hizo su papá el coronel Egoleoro Alidad Narano que por eso es que el coronel Aguilar pone un candidato y el candidato que ponga el coronel ese es el gobernador la vez pasada cuando ganó Didier porque no fue gobernador alguien del gobernador del coronel Aguilar porque Richard se creyó la mamá de Tarzán que está investigado por el chanchullo del acueducto de los santos y el y el otro se fue el coronel se fue con ah no Richard Aguilar tenía un candidato y el coronel tenía otro pero vea el coronel el va a seguir poniendo gobernador falta que venga Hugo el médico que está en Brasil y va a ser el próximo gobernador de Santander Hugo le doy la palabra que sí el coronel el perdón el gobernador Mauricio Aguilar dijo que iba a construir casi 35 kilómetros de Placabueya imagínese usted a veces los campesinos piden que por favor le hagan unos 5 o 2 kilómetros de Placabueya va a tener un parque en línea temático porque es que Charalá es turístico es historia y por fin señalador Mauricio gobernador Mauricio haga la carretera haga que se cumpla los chanchullos que hizo su hermanito Richard que no terminaron el plan 100 y que la plata de la carretera de San Gil a Charalá se la robaron porque esa carretera es un desastre arregle la vía ojalá haga la doble de calzada y verá que va a tener muchísimo turismo El plan de construcción de Placabueyas se realizarán durante el gobierno de siempre Santander en el municipio de Charalá así lo anunció el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado en su más reciente visita a este municipio en compañía del ministro de Comercio Industria y Turismo queremos seguir promocionando recuperar la cultura la historia de nuestro departamento de nuestra raza de nuestra gente sin duda tiene que llevarse en esa representación en estos monumentos por eso este será un atractivo turístico importante para cada día tener más turistas tanto nacionales y extranjeros en nuestro bello departamento Santander para el mundo El ministro de Comercio Industria y Turismo José Manuel Restrepo Abondano resaltó la intención del gobierno nacional de convertir al municipio de Charalá cuna de la libertad en patrimonio nacional Lo que queremos es acompañar al municipio para realizar todos los trabajos todos los esfuerzos todas las transformaciones de la mano del ministerio de cultura para que el municipio pueda tener la opción de ser considerado un pueblo patrimonio Igualmente otra de las buenas noticias que dio el gobernador no solo para la provincia guarentina sino para todo el departamento es la construcción de al menos 500 kilómetros de vías en la red terciaria Bueno listo vamos a hacer eso que conste eso es gratis eso es de cachete no de cachete sino que yo creo en el gobernador Hugo Aguilar ¿por qué? porque Hugo Mauricio Aguilar porque es hijo del coronel Aguilar un hombre que cumplió que fue serio un hombre que ayuda a los campesinos y Mauricio está ayudando a los campesinos primero ya empezó a ayudar a los del páramo de Berlín que resultaron afectados por las heladas muy bien excelente y a los del páramo de la morzadela también hay que ayudarlos entonces a gente del cerrito de Málaga entonces a gente que está pasando dificultades allá también porque se les quemaron los cultivos de papa los de hortaliza y en el páramo de Berlín también que se ponga de acuerdo con mi amigo líder del páramo de Berlín William Villamizar que sabe quiénes son los damnificados verdaderamente los conoce porque pueden que le metan gato por liebre pero bien mañana ya son las 10 de la noche y 7 minutos tenemos muchas noticias para pasarles a ustedes le voy a pasar esta noticia mañana se los presentamos así en titulares en los santos en total abandono se encuentra el famoso acueducto regional de Chicamocha una obra o un chanchullo que palió 22 mil 653 millones de pesos de los cuales Richard Aguilar pagó con el senador y el representante de la cámara de Edwin Ballestero la suma de 21 mil 34 millones y la obra nada que avance en los santos sin agua en Bogotá tres ratas venezolanos fueron capturados robando celulares en las estaciones de Transmilenio esta vez fue en la estación de la feria en pie de cuesta motociclista se quiso volar de un puesto de control de la policía pero cuando un policía intentó detenerlo le tiró la moto por encima y cayeron juntos en el barrio la Argentina en el sur de la ciudad la policía es alertada sobre un auto que se cometió en Cali el general Vázquez reporta como a plomo los policías se enfrentaron a tres ratas que robaron mercancía de una boutique en el sur de Cali pero la policía capturó a este bobolito y a la otra rata gorda chiquita en Cúcuta a los calabozos metió la policía a este atracador Juan David Vargas Peñaranda Porras a quien lo capturaron con una pistola nueve milímetros también vamos a pasarle noticias como las que le mostramos a usted de otro rata venezolano robando le vamos a mostrar otro rata rata venezolano que robó en la estación de Transmilenio de la calle 142 se robó un celular los ratas que fueron capturados por extorsionistas cuando hurtábamos motocicletas para extorsionar a sus víctimas también otros ratas que seguían extorsionando mejor dicho mañana va a estar super bueno el noticiero para que estén pendientes no se lo pierdan por favor denle compartir y denle me gusta esta transmisión jose verazquez pereira estuvo en la dirección general con carlos bedoya en la producción de impacto en la producción en el control master de emisión paola rincón en la producción general de televisión ciudadana con jorge torres en la dirección general daniel felipe alvarado en las redes sociales y jose verazquez le decimos feliz noche muchas bendiciones en el nombre del señor jesús dos al pecho uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velazquez pereira